¡Gracias! ¿Hace falta que vayamos? No, gracias. Ya no salvamos nosotros. Es la imagen que nos transmite, ¿no? El día que Rajoy fue a declarar, porque su partido es un corrupto, fue declarar como testigo y no salga ni un segundo, ni un día de la decisión española. No habrá ningún referéndum el 1 de octubre. Y no lo habrá porque el Tribunal Constitucional ha dicho claramente que es inconstitucional y, por tanto, ilegal. Tengo la sensación de que Esquerra Republicana en Cataluña, la CUP y alguna otra formación, está deseando que haya muertos en Cataluña. Nosotros habíamos hecho una revolución burguesa como la nuestra, que la queremos hacer con una cadira, con una pamela, con un barret por sol y una botella de agua. Eso nos ha visto en lugar. Las revoluciones se hacen desde abajo. El presidente de Cataluña, ¿como se dice? Congemon. Aquest, lo tengo, pero, ha pagasado muchas veces. Es un chulo rematado por mí. Los compañeros me agradaban. A mí me agradaban. Y eso que no he visto en estos tiempos, pero... Lo sentía. Pero aquel, educado y polo, tiene el poder para la presión. ¿Independentismo o no? No. Estamos bien como estamos. En Cataluña hay mucho chorizo, ¿eh? Aquí tenemos pecadores y chorizo. ¿Por qué mira el Pujol lo que se ha metido? Oye, no hablemos de chorizo porque el Estado está lleno de ladrones. Entonces no hablemos de uno, hablemos de todos. Ya. Estamos bien como estamos. Bueno, estarás tú bien. Sinó que realmente no vull seguir formando parte de España. No sé si será posible desvincularse de España, pero es el que vull. Porque creo que cuando más pequeños sigamos, mejor nos organizaremos y mejor controlados tindremos los chorizos, que penso que en tots hi ha un chorizo dentro. Yo a Bután iré. Yo me... Yo como se llama eso? Yo no iré. Yo... ¿Tú no anirás? Yo no. ¿Tú tampoco? Yo tampoco. Yo sí. ¿Tú sí? Molt bé. Pero no es un conflicte. Yo respeto cada un pues nada y fe. Yo respeto lo que hagas tú. Yo no criticaré en bellas porque no hay. Sí, yo tampoco a ti. Si bellas critican, pues me es igual. Pues igual que a mí, yo tampoco tengo que criticar. Es que por eso estamos en democracia. Claro. Bueno, no me lo he planteado mucho el tema de la independencia porque lo veo un poco irreal, pero sí que estoy a favor de votar, evidentemente, porque si se supone que estamos en un país democrático, nos tenían que dejar ejercer nuestro derecho. Cinco de la tarde, los colegios de toda Cataluña empiezan a llenarse de vecinos que pasarán aquí el fin de semana. Tomamos como una fiesta, un fin de semana en el que celebramos la voluntad de todos los vecinos y padres de esta escuela, pues de poder decidir nuestro futuro. Avui han vingut a aquesta escuela tan maravillosa. Bueno, no, nuestra escuela. Arenal de Llamán, tot i que podríem haver notat a un altre de Barcelona, pero han vingut a aquesta perquè és la nostra. I aquí, bueno, han fet un programa d'activitats... Xix, xix, xixx! I han fet un programa d'activitats els de Llamán perquè estigui tots els dies obert y los guardias urbanas no pueden tancar las escales y por tanto poder votar. A ver, yo no voy a votar, yo no voy a votar porque tengo mi ideología y no voy a votar. Pero tampoco lo que no puede hacer un gobierno central es impedir que un pueblo vote. Exacto. Eso es lo que no puede ser. Por eso este chico vota, mis hijos van a votar, pero ya van a votar ¿sabes por qué? Por cojones. Me dices a mí que no vote, ahora voy a votar y voy a votar sí a la independencia. Vale, pues yo también votaré a la SIA, de esa forma. Pero yo no. Yo apoyaré a mis compañeros. Porque tú te crees, tú te agradeces a ellos que no. Tú te crees que nosotros una vez somos independientes vamos a estar con la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea no quiere independencia. O sea, no seremos españoles, seremos catalanes. Mira-t'ho bé tot. Perdona. Els catalans han portat els polítics aquí. El 2010, el 2012. I llavors els hi va anar bé a Convergència i van dir, bueno, pues mira, entre la gent que surt i que jo estic emmerdats fins al coll, igual m'apunto a la independencia, pero no van ser ells que ens van portar a nosaltres, no. Nosaltres vam sortir al carrer a dir, ens han tombat l'Estatut, això no és permissible. I llavors al veure la mobilització van dir, pues potser sí que ens han afegit a la independencia. I no per anar a dir, els hi ha un manjat al par o què, eh, eh, eh. Y bueno, es el problema de este país. Tengo una transición real. La verdad, es todo lo que estamos... Y bien hecho ahí, entiendes. Estamos chupando a un poco de eso. Estamos chupando toda esa mierda. Hablan de los radicales de izquierdas. No, no. ¿Y los radicales de derechas? ¿A quién votan? Claro, obviamente. Están todos al PP, obviamente. Todos al PP. Todos los franquistas están al PP. Claro, y entonces eso, ni me duele mucho. Y es que no puedo. O sea, yo entiendo que hace 40 años hubo... Veníamos de una dictadura y había que firmar cualquier cosa. Claro. Por paz, democracia... Sí, en Uruguay también lo vivimos. Nosotros teníamos 40 años, pero teníamos... Teníamos 12 años. Gran Mégica. Pero, pues, grande. Eh, vale. Ahí en ese momento dijimos, vale, se firma cualquier cosa para la paz. Pero me han pasado 40 años. Ahora hay que hacerlo de otra manera. Sí, obviamente. Aquí estamos compartiendo cosas. O sea, aquí estamos haciendo eso de abrir el cole. Pero podríamos estar haciendo perfectamente los Sapiens, que lo han hecho hace 4 o 5 meses. Y podrían decir, no, son unos sediciosos que están con el cole abierto. Es que tener una escuela abierta no habría de ser delita mai. Si yo creyera que estando aquí todos íbamos a votar, yo te digo aquí que hay 500 personas. Pero la gente no cree que aún viniendo nos van a dejar votar. Hemos tenido una reunión con ellos y nos han dicho que, bueno, que mientras haya gente, ellos no harían nada. Fondrían un acto y, claro, les han explicado, bueno, vosotros... Nosotros tenemos gente que es... Sí. Fins ahora. Més o menos nos han dicho 100 personas. Hoy no harán nada. Hoy no harán nada. Vindrán y... Porque tú eres padre de la escuela. Sí, soy padre de la escuela. Sí, soy padre de la escuela. Més o menos. Llegaría a ver si hay urnas y otras cosas. Bueno, pues seguiremos. Hombre, ahora ya queda poquet. Sí, sí. Ahora ya, si ens regem, ahora... No, 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 no. A mí no cal que m'ho diguis. Lo que pasa es que estoy rebentada, pa. No, aquesta nit, aquesta nit està cobert. Ens quedem uns quants i ja està. Però la nit xunga serà demà. Demà. I sobretot a les 6. Demà. I no només és l'Arenal, eh? Vull dir que... Que perillen escoles del barri. Sí, aquest col·legi... Vull dir que si teniu amics que volen anar a votar i voten a la Marbella, i... Que allà estan igual. I a la casa si estan igual... Estan pitjor. Estan pitjor. Estan pitjor. Estan pitjor. Estan pitjor. Aquí estem organitzats... Qui hem guanyat, eh? Adeu. Pues sí, que sí. Si podeu apuntar un botol aquí o... No, ja véns. Perquè també això és un altre. El que no coneixeu de vista no ens ha anat. Això que segurament tots avui heu portat aquí, i aquelles que teniu tan oblidades. Ei, no, és a les deu la... La cacerolada. La cacerolada, ara no. Ara no toca. D'aquí 20 minuts. O sea, charnego es... Siempre me llama charnega. A mi me da igual. Pero el... Nosotros no somos ni charnegos ya, ¿no? O sea... No llegamos al estado de charnego. No llegamos al estado de charnego. O sea... Habrá que renombrarnos. Re-re-charnegadas somos. Y ya, no sé, yo en mi caso tampoco no he escudido... Mis padres son de Granada, pero tampoco no hemos vivido la cultura, ni la cultura española, ni la cultura de Granada, ni nada. Mi casa son bastante... Como te diría yo, y... Desarralats. Es que yo soy catalana, o sea... O sea, soy tan catalana, pues como lo pueda ser el mar, aunque el mar, digamos... O baitán. Que sea os chapellidos catalanes. Sí, sí, pero... ¿Me entiendes o no? Bueno, no sé, a veces el tema de la identidad también está basada, es... Es algo como... Está muy adentro, muy emocional, que a veces... Yo creo que es algo que no... No es que no lo tenía... No es que lo tuviese olvidado. Porque ni... Si no, pero lo llevas dentro. Es algo... Es... Yo iba a irte a la mar, digo... Digo, no sé... En la situación que se está enfrentando ahora... Esas pequeñas diferencias que pensás que no odian... Se afloran, ¿no? Sí. Entonces con el mar, que pensaba que estamos de acuerdo al cien por cien, hay pequeñas cosas que no... Pero es producto, yo pienso, de nuestras... De nuestra... De nuestra... De nuestra... De nuestra... De cómo entender, ¿no? O interpretar emocionalmente, ¿no? O sea, es algo... Difícil, muy difícil de explicar. En baixa nivellos más baixos, o sigui... Més baixos... Veíns... De la ascensor que parles, no sé qué... Que et pregunten... ¿Tú eres padre del Arenal? ¿Qué pensáis hacer? Que... Cuéntame conmigo. Gente que a la ascensor... Parla del temps. L'altre dia estàvem encartellant i va venir un senyor gran... Perdoneu, em deixeu penjar un cartell amb... Això no ens havia passat en la vida. O sigui, normalment anaves a encartellar i la gent et mirava així com mira... No... Això... Això és el que estàvem parlant... Quan vas encartellar i... I vas allà a comprar... Aquí a... 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 ... Y me miran el cartel y no parles. Aleshores, ¿tu pensas que es una revolución? Home, y tal. Sí, sí, y tal. ¿Y tú no pensas que es una revolución? Es una revolta. Es una revolta. Bueno, sí, una revolta, una revolución. Revolución, ¿cara no? Revolución, ¿cara no? Revolución será cuando lo hayan finalizado y llavors diremos que es revolución, pero sí, home, y tal. Bueno, sí, por eso no... ¿En Neu entró en la vía referéndum? No, porque es una vía morta, ya estaba demostrado que es una vía morta. La vía, la vía, la cuestión es que si tenemos una mayoría suficient y autorizada, duí... S'ha acabat. I s'ha acabó. Ya, pero ya negociar. Activos y passivos... Ah, y a negociar. Sí, sí, y a negociar, ¿no? A negociar. Llavors tens 4 o 5 años per davant. Ah, pues eso es lo que digo. Sí, pero ya lo reflexo. Que has de pactar d'alguna manera. No puedes preguntar si has de pactar. Uno, uno, uno. ¿Qué va, tio? ¿Qué va? Has de pactar. ¿Para negociar-ho estás años negociando? Aquí es una maratón. Anem al kilómetro 10 y al final 42 se queda. Sí, visitarías. ¿Podrías imaginarte vivir en una república catalana? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, si realmente, digamos, la opción... Lo que se ofrece, lo que se ofrece. Cuando yo hago la valoración, ¿no? Cuando yo la valoro, ¿no? Porque siempre hay una incógnita y siempre hay un riesgo, ¿no? Considero que es positiva, ¿no? No solo a corto plazo, sino a largo plazo, sí. ¿Por qué no? O sea, no... Yo era votante del PSOE de antaño. Bueno, es lógico. Que ya sé que son más fáciles que se lo ponen. Pero, pero la única manera que tienen igual de amanar a España, es pactar en Podemos, o sea, si no sería imposible. Entonces, quizás llega un momento en que lo hacemos, un cambio. Hostia, no creo que no creo que lo pasará. Pues sí. Eso es tanqueo ya, es que si no, ya no es mejora, ¿eh? Sí, tanquemos, tanquemos, un pie cap a lins. Nois, 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 nois. Nois, nois. Eso ya es una cosa muy personal. Pero yo, si me traigo la primera y hay posibilidad de volver a entrar, nos volvemos entrar. O sea, si me traigo fuera y con el tumulto veí que os pude ver, el gato y el ratón. Pues sí, sí, pues gracias por avisar-lo, ¿eh? ¿La Guardia Civil también? Va, va, va. Que está, está, toda la policía y la Guardia Civil está sortiendo del port ya, con furgonetas. Sí. ¿La dejo una? Sí, adéu, gràcies Josep. Que no hi hagi que vagi mal. Aquest és un referèndum que no és estàndard. No estem parlant del referèndum d'Escòcia. No, però saps que torno més. Sí, sí, però, a veure, en Turia no hauria d'haver ningú en un col·legi quan s'obre, però precisament estem perquè s'obri. No pots fer fer les coses diferents, com es fan legalment sempre per no perdre validesa. Sí, 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 si no estic dient al contrari. Quan vingui la comitiva electoral de les 10, començaran a entrar la gent que ha d'estar a les taules. De cada taula el primer, el segon i el tercer, en el cas que no hagi president ni vocal seran els cavallers. Tenien la informació que venien els Mossos que passaven per aquí i que passarien a les 9 i que tenien una normalitat absoluta que no vegin ningú a dintre. Que no vegin? No. Tenien la de les 7 fins a les 9 de fer voltes a veure si hi havia alguna cosa fora del normal. Sí, sí, la de les 8 de fer voltes a veure si hi havia alguna cosa fora del normal. Sí, sí, la de les 8 de fer voltes a veure si hi havia alguna cosa fora del normal. Marc, i vosaltres els sisets. Marc, vosaltres sou? Les 4 a les 5. I 4. Tu amb qui és? Jo teòricament de 5 a 6 però... No, no, és el siseto, és a les 6. Bueno, abans de les 9 ha de venir la comitiva. Vinga, adormir-nos. Bueno, no ha quedat clar a les 6. Qui puja? Tu, jo i jo. El domingo se podrá celebrar, cada uno lo hará como quiera, en un caso con un picnic, en otro caso con una manifestación, como quiera. Podrá perfectamente exteriorizar sus sentimientos, pero no se hará a costa de violentar la ley, que es lo que creo que tenemos que intentar ubicar. Sí. Són de uccides de vida. Sí. 07. 07. 08. I 15. I 15. 20. 16. 20. 20. 21. 20. 22. 20. 20. 21. 21. 21. 22. Una vez que te agafan es pez morto y no te agafas a nada, ni a la gente que está aquí. Si a las otras te agafan no hay ningún problema, pero tú no puedes agafar a la gente. Si no hay resistencia a la autoridad. En el momento en que te agafan, tú pez morto... No, no te agafas. Si estamos haciendo una gran casera y yo te agafo así, yo te estoy agafando, tú estás en pez morto y te agafan, tú no estás haciendo ningún delito. No. No estás haciendo resistencia a la autoridad. Exacto. I en canvi és més difícil agafar-te. I a la persona que agafa no li poden fer res, perquè tampoc està fent... Exacto. Simplement està agafant una altra persona. O sigui, tu pots fer-me força per aguantar-me. Jo puc aguantar-la a ella. Si a ella l'han tret, jo no puc fer força. A mi m'han d'aguantar de darrere. L'arrancasebes. L'arrancasebes. El secret, no, perquè a molts col·legis ha arribat el material. Sí, sí, hi ha algun que m'han dit que ha arribat. Jo confio en que el material a l'hora de votació estarà aquí. Aleshores era ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh. No. Compris la porta, tindran tres personas. Diga las traves, se va a costar bien. ¿A la hora? A todos, Chi Minh. Sí, se va a costar bien. A todos. Aquí sí. Sí, si podéis girar ya, por favor. Una pregunta, una pregunta ara, això. Hem de posar, hem de posar, hauríem de fer una taula fora amb els sobres i les damanetes, sí, oi? Pues comencem a muntar. Vale, la fem, la fem aquella zona, millor, vale, que diguin remenjador. Gràcies. A veure, hi ha un president, em sembla, hi ha una persona que té prou de nit, hi ha una persona que té prou de nit, però que em teniu internet a tots els centres? Això de... El que va com i va estar, ¿sabes? I haigú no des de internet? Hi ha algú del centre aquí? Sí, però jo, era pàndolant la seva paraula de què se culparia. Per tant, un president del govern, en un moment com l'actual, que la seva paraula no es manté, sinó que al final ha resultat que és una mentira, no té més remei, des de una perspectiva como se consolida. Avui, si tot transcorreix, com està transcorrendo el moment, ha fet un unico espantol. A l'altre, 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 a l'altre... Porque yo soy de la República, que hoy no es el 35, y hoy la torno. Si se va a Cataluña nos quedamos solos, muchas gracias. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo ves? Sí. Que es una festa del pueblo y aquí al final los protagonistas y lo que están haciendo es el pueblo, la ciudadanía. Nosaltres només estem aquí per ajudar-los pacificant i que aquí al final el mèrit és de la societat. És molt important, repeteixo, que durant tota la jornada electoral, durant tota la jornada del referèndum, tinguem la gent, els votants, els electors d'aquest districte electoral aquí, d'acord? I això ha de ser així. També a l'hora de dinar, malauradament de dues a cinc, normalment en unes eleccions on l'Estat no el tens a sobre, els col·legis es buiden, això avui no pot passar. Perquè si a les dues no hi ha ningú fent cua, no hi ha ningú aquí davant, serà llavors que l'Estat ens requisarà la democràcia. Per tant, això no pot passar. Doncs això, la senyora que ha patit un desmai aquest matí i ha tornat, ha anat a l'hospital i ha tornat, ha tornat una senyora gran amb dos collons. Jo ho intento fer lo millor que sé, la veritat, però així no ho podem fer. Bueno, nosaltres estem aquí des de dos quarts de sis del matí, ja hem votat. Jo particularment m'he emocionat i ho tornaria a fer tantes vegades quan fes falta, el venir aquí i fer suport. No hi ha d'avui de les d'avui que molts no hi ha d'avui a Catalunya. Jo crec que és un gran diferent. No hi ha d'avui d'avui. pero eso es un gran tema que se encuentra. Pues, claro estoy un poco sin palabras en realidad. Estoy demasiado decepcionado como para decir algo. Decepcionado con la gente que se supone que me representa. Y que no me representa, evidentemente. En Madrid? Bueno, Madrid como sinónimo del Estado... Es un aparato estatal que no me representa. Y estoy absolutamente decepcionado como para decirlo. De todo. ¿Votareus un depósito? Molt bé. Tú no necesitas una pausa. Sí, ahora no, ahora veig que funciono allá. Sí. En principio no quería ir a votar, pero después de ver a las metas, de la violencia de la policía con la gente, la policía no está por eso, no está por estomacar a los ciudadanos. Está en parte de protegirnos de los criminales. Entonces, también he pensado que esto no es la Románía de Chocsescru. De los urbanistas europeos, de la Unión Europea, que es una manera en que la gente habría de intervenir. No solo que cuatro años te darás el voto a un representante, sino que sigues más activo, que vigilis más los teos representantes políticos que tú has triado, que realmente estoy haciendo lo que tú. Que hayas mecanismos de control, mecanismos de control de la gente. Pero no estás en contra o en contra de la democracia representativa? No, no estoy en contra porque seguramente es la única manera de gestionar. Pero para cuestiones importantes quieres también que la gente pueda... Sí, yo creo que la gente se habría de poder consultar referendariamente por cuestiones importantes y que realmente sápiguen que cuando pasan estas cosas se ha de actuar políticamente porque... ¡Fuera, fuera! contigo!! ¡Fuera, fuera! ¡L�exa, adrenadina! Sí, de manera, ¿eh? Bueno, ya puedo ver que se han pasado de frenada. Pues sí, que es evident que, según el canal, ya está claro, que no se mostraba todas las imatges que hemos ido viendo durante todo el día. Y se ha oberto la parte de noticias con una normalidad absoluta. Hemos visto imatges, ¿no?, que son fuera de... La violencia no es justificable en tabcas. Y que los informativos no ofrecen eso, me parece muy sasgado. Y ya sabemos que la información es sasgada. A día de hoy hubiera sido muy exasperada, ¿no?, esta diferencia. De verdad, es alegría, ¿eh? Y de ver a la gente que había votado. Tan emocionado, yo me he emocionado muchas veces. Lo digo, mira, me emociona. Y os he de explicar qué hemos de hacer si pasa allo que hemos visto que pasa en otros lugares, que vinguin estos impresentables de la Guardia Civil de la Oficina Nacional. ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de hacer? Muy sencillo. Muy sencillo. Exerciar un dret, que de fet és un dret universal, que és el dret a la desobediència pacífica, a la resistència pacífica. Sortirem els voluntaris de l'AMPA per aquí fora i anirem cridant, porta, 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 porta. Què vol dir això? Més mort, asseguts a terra i deixar que la policia ens vagi traient un amunt. Si poden estar quatre o cinc hores amb la mà de gent que sóc. Si estem asseguts no veurem les imatges d'encasques fastigoses que hem vist al llarg del matí. Ara bé, això que us he anat explicant al llarg del dia, la veritat és que cada cop queden menys minuts perquè passi. Sí? Jo penso i confio i sé que aquest col·legi tancarà al final de la jornada electoral amb normalitat. I no us parlo del sí ni del no. Perquè el vot avui és una resposta, és una resposta democràtica. Perquè aquest poble avui i també els dies anteriors s'ha comportat de forma exemplar, pacífica i ferma. Cosa que no podem dir. Cosa que no podem dir. Cosa que no podem dir de l'esforç de l'Estat. Han actuat com un veritable exèrcit d'ocupació. Avui cal que ens felicitem els uns als altres. Orgull de Barri! 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 ¡Galactual! 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 ¡Oblanó! 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 Bueno, como ya sabeu, estamos aquí a la hora de... Podremos empezar a hacer un reconto, que es un momento muy importante. ¡Hemos votado, hemos votado, hemos votado! ¡Hemos votado, hemos votado! ¡Hemos votado, hemos votado! ¡Hemos 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 votado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!